La llegada de nuevas plataformas y la tecnología a nuestro país ha sido de gran ayuda no solamente para el turismo sino también para las agencias de viajes. Es una herramienta para que las agencias puedan asesorar de una mejor forma a ese viajero, que ese viajero hoy en día es más conocedor de los destinos, tiene más posibilidades de revisar y de buscar qué es lo que quiere para sus vacaciones y por supuesto la agencia de viajes utiliza esta herramienta para prestarle el mejor servicio. La tecnología ha sido fundamental para el desarrollo de la actividad turística no solamente en Colombia sino a nivel mundial. De hecho gran parte de las plataformas y los desarrollos que ha habido en la industria están muy vinculados con el tema del turismo. Hoy en día la tecnología ha permitido que el hotelero llegue directamente al público a través de sus páginas web y a través de las aplicaciones y por supuesto esto ha hecho mucho más fácil la relación entre el cliente y en este caso el hotelero. La asociación permanentemente está haciendo encuestas con sus asociados y tenemos un censo reciente de las agencias de viajes para mirar cómo está creciendo el sector y efectivamente cómo está impactando las nuevas tecnologías en las agencias de viajes. Hoy en día más del 86% de las agencias de viajes ANATO tienen un portal transaccional, tienen un portal web y más del 50% venden completamente a nivel transaccional. Antes decíamos que el 90% de las ventas se hacían de manera presencial. Hoy en día más o menos un 30% se hace a través de páginas web de las agencias de viajes, de las aerolíneas y de todos los portales en Colombia. La llegada de la tecnología ha sido muy importante para el sector, lo ha beneficiado pero también le ha generado enormes retos porque indudablemente veníamos de un mundo no digital y transformarnos y cambiar el paradigma requiere toda una sensibilización para los empresarios. Estamos en ese proceso pero indudablemente las tecnologías están hoy a la orden del día y el sector se tiene que adaptar a ellas.